Céfalo, te lo ruego, envíanos a un campeón, alguien digno de tu lanza, ayudando a tu sacerdotisa en estos tiempos de dificultad ¿Qué? Top, 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 top Plegaria oída y entendida Espérate ¿Vamos a suplacerla? Vamos a suplacerla A lo tuyo A lo tuyo ¿Esta lanza? ¿Es esta la lanza que andas buscando? Sí, alabados sean los dioses, la encontraste Te la daré Considérala una donación para el templo ¿Qué? ¿No la quieres? Oh, Cassandra, estoy en deuda contigo Si alguna vez mi templo puede ayudarte A ti o a quien sea Venid aquí No lo olvidaré Ala Es una misión extremadamente difícil como habéis podido ver Yo he cumplido ¿Recuperarás ahora mi madera? Esos malditos bandidos se merecen una paliza Has cumplido Me encargaré de tu madera Por fin Marcos tiene suerte de poder echarte la culpa Que por cierto También También Tendré el Dead Island 2 Cuando salga Lo cual para mí personalmente Va a ser un meme muy interno Porque hace muchos años dije Yo creo que jamás Saldrá Y si sale me lo jugaré de salida Hace pero muchos años Supuestamente va a salir Yo sigo Yo sigo diciendo Que no va a salir Aquí hay un montón de árboles ¿Por qué necesitas ese tipo de madera? Estoy trabajando En un nuevo tipo de arco Es más flexible Así que dura más Y tiene más alcance Solo me vale un tipo de madera Muy especial Que crece en las montañas altas Es un arco para pijos Vale Asegúrate de hacerlo Y de que sea rápido Tus quejas no harán Que el trabajo vaya más rápido Mataré a esos bandidos Y te traeré tu dichosa madera Sé que lo harás Tómate tu tiempo para ello Confío en ti Vale Yo hice algo por ti Y ahora vas a hacer algo por ti Tráeme mi madera Vámonos Lo Es que fíjate Fíjate Si tal Me siento más cómodo Dándole Al tabulador Para las misiones Y a la Q Para girar al mapa Antes que darle A la puta M Que está a tomar por culo O sea Vaya fantasía ¿No? A ver Aprendimos Por las malas Que venir aquí Es un suicidio Porque aquí hay cosas De nivel 5 Peces Eh Vale Es que el mapa es enorme Vamos a ir Vamos a ir primero aquí Bueno Vamos a hablar primero Con Marcos Ya que Ya que estamos O primero aquí Y luego hablamos Con Marcos Eh Que por cierto Tenemos Un montón de jueguitos ¿Vale? Lo que Lo que sí Se me ocurrió Una cosa Que es lo siguiente A ver si A ver si os mola ¿Qué os parece Si los juegos Tochos De Lo hacemos De De lunes a viernes Luego Sábados Y domingos Juegamos Cositas En plan Lo digo Porque tengo Como Ciento y la madre De juegos ¿Sabes? Los cuales A este paso No voy a jugar nunca Tendré cuidado Para que no me vean Y no sé En qué horarios Meterlos Así que he dicho Tú Y si Luego Los fin De Semanas ¿El fin De Semana? Luego Placadrún Vale ¿Qué os parece La idea? Vale Esto por aquí Esto por allá Que por cierto Vamos a utilizar Esto Porque hasta que no Tengamos Esto nos va a venir Bien Profesional Profesional También Vale Ahora sí Hostia, que guapo esta Hostia, mirad esto El segundo antes Del suicidio Vale Es que ya te digo Se me ocurrió más que nada Porque digo, vale En el Odyssey vamos a estar Perfectamente un mes O más, incluso Pues cosas así Eso mismo pensaba yo Solo espero que Drusilla Tenga sentido del humor ¿Qué bien? ¿Qué plan? Eso, el Cíclope y yo tenemos una cuenta Que ajustar La misma cuenta que tiene contigo Mi peleona amiga De no ser por ti No iría por mí Amigo mío Es cierto Pero te juro que Acabaré con esto Si insisten en enviarnos A sus matones Nos aseguraremos De que sea Lo último que haga Continúa Oigámoslo pues ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dirás Yo el cerebro Tú los puños Es una empresa conjunta Lo que tú digas ¿Qué es lo que más valora el Cíclope? ¿Sus hombres? ¿Tierras? ¿Barcos? No Su ojo de obsidiana Ve al grano Marcos Oh Vale Vamos a robárselo ¿Estás loco? ¿Te quedas con sus dragmas Y luego le robas el ojo? Tenerlo significa que ganamos Y luego lo vendemos Matamos dos pájaros De rojo de obsidiana Será mejor que no se mueva O perderá los dos ojos No No Hay que hacerlo Sin que el Cíclope se entere No pueden verte Me vendrá muy bien Mi nuevo arco Guarda el ojo en su casa Es demasiado valioso Para sacarlo Muy prudente Hasta que le demuestres Lo equivocado que está Espera a que el sol se ponga Cuélate Y tráeme el ojo Cuánto cuesta el ojo Espero que valga la pena ¿Sabes el valor que tiene La obsidiana en cefalonia? Nunca la he visto Exacto Y no solo es de obsidiana Tiene vetas de oro ¡De oro! No me extraña que lo guarde Para ocasiones especiales ¿Y usaremos lo que saquemos Para pagarle? Pagará el grueso de la deuda El viñedo entero Mira tú Vale Pero esta vez No me seas mezquino ¿Mezquino? Me ofendes, Cassandra Es tu rasgo característico Tráeme el ojo Y demostraré que te equivocas Recuerda Nadie puede verte Entendido Hazlo Y nuestras cabezas No serán trofeos del cíclope Cuando éste regrese Vale 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 Vamos poco a poco Y ahora buscar el ojo Si es tan valioso Como dice Marcos Estará escondido Una cosa que sí que me gusta A diferencia de jugar con mando Es el tener un control tan hardcore De la cámara Porque una de las cosas Que tiene Assassin's Creed En consola Vale Meto aquí el El Fact Es que la cámara es una puta mierda Vale O sea La puedes controlar bien Pero Si tienes buen juego de muñeca Es mucho mejor con ratón Sinceramente Sinceramente O sea Si tienes Si no puedes moverlo Relativamente bien Pues te merece el malo a pena el mando Pero Se entiende Debería haber sabido que eras tú Quien pedía las pieles Y no Y yo debería haber sabido Que me las traerías tú Cassandra Siempre al tajo No se lo digas a Marcos Tendrá celos Lo he publicado Para darles a los demás Una oportunidad Pero siempre te adelantas ¿Para qué son las pieles esta vez? Los atenienses Quieren armaduras Para la guerra Protección Para ellos Dragmas Para mí Aquí tienes Todas las que necesitas Y en un abrir y cerrar de ojos Toma Te lo has ganado No te metas en líos Deberías aplicarte el cuento La verdad que sí Vale Esa misión la voy a poder hacer rápido Porque Es sencillo Simplemente Hacer lo que iba a hacer De todos modos Entrar en la cueva No tienes muy buena cara Creo que he hecho Enfadar a los dioses ¿Asesinato o irreverencia? Ninguno Yo adoraba a Hermes En la cueva de Drogarati Ahí hay muchos dioses ¿Sabes? ¿En la cueva? Si les llevas una ofrenda Te conceden deseos Así que todo el mundo Les hace tributos Y les pide algo a cambio Aunque a mí No me ha concedido Ningún deseo Me estoy quedando Sin dinero Ni ofrendas Soy pobre Ya ves Algo he hecho mal Ya conoces a Hermes Puede ser latino Pero hay muchos dioses En esas cuevas Todos piden Cosas diferentes Ve oírlos Tú misma Si lo haces Te daré Mi última ofrenda Necesito saber Si son reales O no Pues te digo Lo que se me ha ocurrido Para el tema del contenido Y tal Un segundo De lunes a viernes El contenido principal Que son estas Campañas Y tal Y sábados y domingos A mí me suelen dar Un montón de case De juegos Y tal ¿Vale? La gran mayoría Molan 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 bastante Las cosas como son Por ejemplo Tengo El juego este Que ha salido nuevo De Warhammer ¿Sabes? El que sería el Vermin ¿Cómo se llamaría? Vermin style Vermin No sé qué Sería como el tercero Pues Lo tengo ¿Sabes? Me dieron key Vale ¿Y cómo me suelto? Y ahí está Muerto del asco Porque Porque siempre tengo Mil cosas que hacer ¿Sabes? Siempre tengo Algún jueguito Siempre tengo Cosas Entonces Lo que Lo que se me ha ocurrido Es Los Sábados y domingos Pillarlos ¿Sabes? Jugar a Esas cosas Si no te preocupes ¿Alguno con cooperativo? Es que Me juego varios Sin cooperativo Pero me pasa una cosa Por cómo juego yo No tengo a alguien Que juegue como yo ¿Sabes? Así que me lo suelo Jugar solo De la gran mayoría Depende del juego Pero Si es un rollo Borderland Por ejemplo Voy a mi puta bola Y a lo mejor Me voy perdiendo Por ahí Porque Me gusta mucho El mapa Y entonces A lo mejor Pasa una hora Y no he hecho nada A lo mejor Estoy jugando Un Sniper Elite Y mi Prioridad es Que no me vean Absolutamente Nadie A lo mejor Estoy jugando Un Assassin's Creed De los antiguos Y Y más de lo mismo O estoy jugando Te estoy poniendo Ejemplos De muchos juegos ¿Vale? O me estoy jugando El Odyssey A modo Hardcore Pero el caso es Que Que voy muy perdido ¿Sabes? Si 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 Pero no siempre Es que ahí está la cosa Yo no No soy un tipo de jugador Eh Que Que se encasille en algo Es que A lo mejor hago eso O a lo mejor no ¿Sabes? Debo apagar esto Vale 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 Pues eso O sea Soy bastante Más propenso A jugar las cosas Por A mi bola Más que También más que nada Porque Si Si una cosa Tiene mi canal Puedo ofrecerte mi devoción Pero necesito tu ayuda Soy pobre Tengo cuatro hijos Hambrientos Y nada más Dejo cestas Para el mercado Pero mi carro Está roto ¿Cómo puedo repararlo? O vender mi mercancía Sin él Sin ti Te escucho Hija de Hermes Oh Grandioso Te lo ruego Ayúdame Eh Ahora te explico Tu plegaria Las riquezas Llamarán a tu puerta Antes de Lo que Lo que esperas Sabía que me escucharías Te dedico todos mis días Y mis noches Cuanto hay bajo mi humilde techo En Sami Está consagrado a ti Ahora Vete Y espera que los hados intervengan Sí Gran Dios Lo haré Bueno Si el dinero Es lo que necesita Con el botín De los bandidos Bastará Vale Eh Yo Como has podido ver En En todos los directos Básicamente Soy propenso A daros conversaciones Estar todo el rato Hablando con vosotros O sea A mi Muchas veces El propio juego Por Mi ¿Sabes? En plan Me la paso Charlando Sin parar ¿Sabes? Y eso Quieras o no Cuando estás jugando O hablando Con otra persona Se pierde Porque a lo mejor Me habláis y tal Y a lo mejor Contesto Uno cada Ocho Nueve O diez mensajes Ahí no hay dioses Solo bandidos Que os roban Las esperanzas Y los dragmas Lo sabía Ladrones Al menos sabes Que no desatarás La cólera de Zeus Puede que se apiade De ti Espero que Zeus Desate su ira Sobre esos bandidos No te preocupes Ya estoy yo Con eso basta Y sobra Vale Siempre igual Si O sea Al final Mi estilo De streaming Como siempre he dicho Es Es como ir a casa De un colega A jugar Sabes O a ver Su nuevo Picojuego Nuevo Ese es mi estilo Mi estilo es En muchos casos Contraproducente La verdad Pues tenía razón El carro Se está cayendo a trozos Porque En su mayoría Pillo cosas Que 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 no me salen rentables Iba con esas cestas Nuevas al mercado Hasta que se rompió El carro Esto les vendrá bien Mejor ellos Que los bandidos Pero 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 me gusta mucho más Esto Es que Ahí está la cosa O sea Me siento mucho más cómodo Perrete Se podían acariciar Perretes En este juego ¿Verdad? ¿Dónde está el perrete? Perrete ¿Dónde está el perrete? Perrete No, no, no O sea Yo ya no voy a hacer nada Hasta que no vea el perrete El elodio Es que Yo tampoco Yo creo que sí Hola O sea Pero creo que era automático En plan Cuando te agachabas O Como en el Origins ¿Verdad? Que podías hacerlo Pero solo si te agachabas cerca En plan Lo hacía automático ¿Por dónde me...? A ver Perro 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 Déjate querer ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!